Hola de nuevo familia, en el día de hoy vamos a analizar otro de los terminales top de este año 2015, el LG G4. ¿Será el mejor móvil del año? Lo primero que vamos a analizar, como siempre, es el diseño y las sensaciones en mano. En el mismo momento en el que cogemos este G4 nos damos cuenta de que es un terminal que físicamente es algo grueso y que tiene unos marcos más grandes de lo que imaginábamos, sobre todo teniendo en cuenta que cambiaron la ubicación de los botones precisamente para este fin. Por otro lado, la ausencia de los botones físicos del menú de navegación en la parte frontal sigue resultándonos poco útil, más que nada porque la navegación y el desplazamiento por los menús y también el uso de las aplicaciones es menos fluido. A todo esto, los laterales están 100% limpios. En la parte inferior tenemos la entrada de los auriculares, que por cierto no están incluidos y eso es algo bastante raro, lo siendo un terminal de gama alta, el micrófono y también la típica entrada para el USB. En la parte superior tenemos los infrarrojos para utilizar el móvil como mando a distancia y el micrófono de cancelación de ruido. En la parte trasera, que por cierto tiene una versión de cuero que le confiere una sensación mucho más premium, es donde nos encontramos con la cámara, que va acompañada por el sensor de enfoque láser a un lado y por el flash LED al otro lado. Y precisamente debajo de este flash LED damos con el nuevo sensor de espectro de color. Justo debajo de la cámara están ubicados los ya característicos botones de volumen e inicio de los últimos buques insignia de la marca. Por último, en la parte inferior de la tapa trasera está ubicado el altavoz, del que hay que decir que además de ser molesto por su ubicación, pierde algo de calidad por culpa de esta tapa trasera que hace que se oiga un sonido un poco menos limpio de lo que esperábamos. Y terminamos este apartado con dos aspectos que resultan muy útiles y que también tenemos que destacar. En primer lugar, el LG G4 cuenta con una pantalla ligeramente curvada. Esto le ofrecerá un incremento, entre comillas, de seguridad, sobre todo a la hora de ponerlo boca abajo, ya que evitaremos que la pantalla toque la superficie. Y en segundo lugar, este terminal tiene la tapa trasera extraíble, lo que nos permitirá acceder a la batería en caso de que tengamos que cambiarla, por ejemplo. Además, bajo la tapa encontraremos una ranura para tarjetas SD que permitirán aumentar la capacidad, y eso es algo que siempre nos vendrá muy bien. Pasamos a hablar ahora de la pantalla, que cuenta con un panel LCD de 5,5 pulgadas, el cual incorpora la tecnología LG Quantum IPS con una resolución 2K, una apuesta que ya se ha extendido a casi todos los gama alta. Pero más allá de los números hay que hablar de sensaciones, y en este punto debemos deciros que este dispositivo rinde de una forma genial. Ofrece una imagen espectacular y podríamos decir que, sin duda alguna, es una de las mejores pantallas del mercado. De hecho, ofrece una reproducción del color un 20% mayor que la de las pantallas convencionales, mientras que también mejora un 25% del brillo y un 50% del contraste. Y por si fuera poco, bajo el sol tiene un comportamiento más que aceptable. Así pues, muy buen trabajo en este apartado. Y nos centramos ahora en el rendimiento y repasamos brevemente sus números. Tenemos un procesador de 64 bits, Exacore Qualcomm Snapdragon 808, a 1,8 GHz, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliables con hasta 2 TB gracias a las microSD. Si os habéis fijado en la forma en la que he nombrado el procesador, podéis intuir que hay algo que nos chirría. Pues bien, todos los componentes están a la altura excepto este, ya que nos encontramos con un procesador Qualcomm que no es el más potente de la compañía, el 810 que se integra el HTC One M9, por ejemplo. ¿Y a qué se debe la presencia de este procesador más segundón? Pues básicamente a que el 810 daba muchos problemas de calentamiento que obligaban a reducir su potencia para no abrasarnos la mano. El resultado final es la presencia de este 808 que además también ayuda en el consumo de la batería. Nuestra experiencia con su rendimiento ha sido bastante buena, ya que hemos podido navegar fluidamente por los menús y abrir aplicaciones rápidamente. Eso sí, en ocasiones ha sido un pelín descafeinada, ya que se nos ha llegado a colapsar durante un par de segundos algún juego. Pero bueno, en todo caso, en principio debería cumplir sin problemas, tal y como estamos viendo en este juego, que requiere bastantes recursos. Sea como sea, nosotros en este apartado nos seguimos quedando con el Exynos de Samsung, ya que tenemos en mano más potencia, y por otro lado dejamos de lado los problemas de calentamiento y también de batería. Seguimos hablando ahora del software. En este caso tenemos un sistema poco cargado de aplicaciones que no nos puedan llegar a interesar nada, por lo que se muestra bastante ligero y con una interfaz sencilla y fácilmente manejable. Vamos, lo que se espera de un smartphone de gama alta de hoy en día. Por otro lado, los elementos que caracterizan a este G4 podrían ser el Smart Notice, un widget que además de la hora y del tiempo nos da recomendaciones que nos puedan llegar a interesar, y también el Smart Bulletin, una especie de Google Now de LG. Pueden ser interesantes, pero dudamos de que puedan sernos útiles en el día a día. Ah, y tampoco podemos olvidarnos de la radio FM, que es una función que no todos los gama alta traen consigo. Por otro lado, el teclado es normal y corriente con la integración de los números en la parte superior y con un fácil acceso a los emoticonos. Eso sí, al ponerlo en posición horizontal vemos que no ocupa todo el ancho de la pantalla. Esto no sé si catalogarlo como algo negativo o simplemente es cuestión de gustos. Eso lo dejo a vuestro criterio. Y llegamos ya a la cámara. Ahora, como ya hemos hecho en otras ocasiones, en este vídeo daremos una simple pincelada para ofreceros un análisis mucho más extenso en un nuevo vídeo, ya que es un elemento de extrema importancia para muchos de vosotros. En cualquier caso, tenemos una cámara trasera de 16 megapíxeles con unos sensores de enfoque y color que funcionan muy bien y que junto a un gran estabilizador la convierten en una de las mejores cámaras del mercado. Por lo que a las capturas respecta, en condiciones de buena luz son muy buenas, incluso ampliándolas al 100% de su resolución. Las texturas también están muy bien, así que todo va acorde a sus números. En condiciones de poca luz, como la gran mayoría de las cámaras móviles, pierden algo de textura y calidad, ya que se ven obligadas a forzar digitalmente la captura del sensor. Pero aún así, debemos decir que es uno de los terminales que mejor se comporta en esta situación. Y si ampliamos la toma, seguimos viendo que es muy aceptable teniendo en cuenta las condiciones ante las que nos enfrentamos. Por lo que al vídeo respecta, su estabilizador funciona bastante bien y la calidad es muy buena y fluida. Es más, si paramos el vídeo durante la realización de un movimiento, vemos que apenas arrastra a Estela y eso hace que la calidad del vídeo sea muy llamativa. A todo esto también cuenta con cámara lenta y con 4K, que veremos más detalladamente en el análisis de la cámara. Si no os lo queréis perder, debéis suscribiros a nuestro canal y estaréis informados de todos nuestros vídeos. Y no nos olvidamos tampoco de la cámara frontal, que tiene 8 megapíxeles, algo que no es de extrañar ahora que los selfies van ganando cada vez más terreno. Pero más allá de la resolución en números, vemos que el resultado y la calidad son muy buenos, ya que nos permite ampliar bastante con la resolución que tiene. Y ahora es momento de hablar de la batería, otro aspecto que también analizaremos con un vídeo propio para quien le interese conocer detalles mucho más específicos. Sea como sea, vamos a haceros un pequeño resumen. Muchos de vosotros ya sabéis que la batería fue la principal patacoja del LG G3 y lo cierto es que se ha mejorado, pero tampoco como cabía esperar, ya que la autonomía sigue siendo muy justa. Normalmente decimos que los terminales de gama alta pueden llegar al día sin problemas, aunque en este caso simplemente podemos comentaros que con un uso intensivo puede acabar el día, pero con ciertas dificultades. Eso sí, también debéis saber que cuando nosotros hablamos de uso intensivo es que le hemos metido caña de verdad. Así que si se le da un uso más o menos normal podría llegar a aguantar un día y medio. Lo dicho, la batería ha dado un pequeño paso adelante, pero a LG le queda bastante por mejorar. Lo bueno es que es extraíble, así que cuando empiece a perder capacidad la podremos cambiar sin problema alguno. Y llegados a este punto, es momento de sacar conclusiones. Podemos afirmar que el LG G4 es un terminal muy bueno, de eso no cabe duda, aunque eso sí, en algunos apartados se ve superado completamente por otros terminales del mercado. Si por ejemplo para nosotros el G2 fue el mejor terminal del año 2013, el G3 se pegó un gran resbalón en 2014. Y pese al intento de recuperación con este G4, lo cierto es que LG ha sacado al mercado un terminal de altos y de muchos bajos también. A su favor diremos que tiene una increíble pantalla, una espectacular cámara y detalles varios que pueden ser diferenciales, como por ejemplo la tapa trasera de cuero y la posibilidad de incluir tarjetas SD y de extraer la batería. Pero en su contra vemos cosas que no se pueden pasar por alto en un terminal de gama alta, como los bordes de plástico y sobre todo su autonomía, así como también esa pequeña falta de rendimiento. Eso es lo que hace que la relación calidad-precio no se corresponda. La verdad es que le tenemos un cariño especial a LG porque siempre ha intentado dar al usuario lo que quiere, pero hay que trabajar todos los aspectos y en su conjunto. En resumen, si queréis una buena cámara, una buena pantalla y al mismo tiempo la autonomía no es problema para vosotros, el terminal cumplirá con creces vuestras expectativas. Pero si por el contrario queréis un terminal muy equilibrado en todas las facetas, quizás debáis buscar otra cosa. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le des al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!